Un amanecer Juntito a ti Es todo un sueño hecho realidad Y yo soy porque tú estás aquí Conmigo Los días a tu lado soy feliz Las horas pasan y te amo más Y si no estoy contigo pienso en ti Y es porque me das Tanto amor Que a mi corazón hace vibrar Estando contigo encuentro paz Porque solo contigo Descubrí lo que es el amor Porque solo contigo En mi vida vi una razón Para seguir Para sentir Que estoy vivo Un amanecer Juntito a ti Es todo un sueño hecho realidad Y yo soy porque tú estás aquí Conmigo Los días a tu lado soy feliz Las horas pasan y te amo más Y si no estoy contigo pienso en ti Y es porque me das Y es porque me das Tanto amor Que a mi corazón hace vibrar Estando contigo encuentro paz Porque solo contigo Porque solo contigo Descubrí lo que es el amor Porque solo contigo En mi vida vi una razón Para seguir Para sentir Que estoy vivo Y si no te amo